Bueno, amores televidentes, vamos a hablar de salud y justamente vamos a pasar ya a desarrollar el tema que les habíamos mencionado cuando hemos arrancado nuestro programa. Vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico. Mucha atención a todas las mamis, a todas las mujeres en realidad que nos están viendo en este momento, que de repente por ahí tienen esos periodos mensuales irregulares, crecimiento también de excesivo de vello en el rostro. Pues bien, ustedes saben que este problema es una de las principales causas de infertilidad en la mujer, así es que el día de hoy también vamos a conocer no solamente eso, cuáles son los efectos que puede traer hacia la salud de nosotras. El día de hoy, como lo habíamos mencionado también, nos acompaña la doctora Lizy Ercilla, quien es especialista en enfermedades de la mujer, ustedes ya la conocen, así es que vamos a saludarla y darle la más cordial bienvenida. Antes que se me apague la voz, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, nos hemos soñado lo mismo, hemos venido de color morado. ¿De qué equipo somos hincha nosotros? A ver, ustedes por ahí ayuden. ¿Perdón? De la Fiorentina. Sí, imagínate, imagínate. Qué gusto tenerla una vez más en el programa, muy buenos días. Buenos días, para mí siempre es un gusto estar con ustedes, acompañándolos y trayéndoles un tema importante, como bien lo has dicho, un tema muy relacionado con la mujer de hoy en día, ¿no? Tanto la mujer joven como la no muy joven también, que también se presenta en esos casos. Así es, doctora, queremos aprovechar para que el público televidente, José Carlos, pueda participar con sus consultas telefónicas. Vamos a darle nuestro número, que es ya el número de nuestros televidentes. 22-03-38, lo tienen en pantalla, empiezan a comunicarse por este tema muy importante. Ahí está. Doctora, me ha preocupado lo que usted ha mencionado, ¿no? Que este problema del síndrome de ovario poliquístico no solamente se presenta en mujeres, digamos, adultas, entre 20 y 30 años, sino también en jovencitas. Primero empecemos a definir qué es el síndrome de ovario poliquístico, por favor. El síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de signos y síntomas que presenta la mujer, que vienen relacionados con las alteraciones menstruales, ¿no? Es una mujer que de repente no menstrua oportunamente, es una mujer que tiene ciclos menstruales totalmente irregulares, es una mujer que puede tener dolores en la menstruación, mujeres que de repente no están ovulando, porque muchas veces confundimos ovulación con menstruación. Son dos cosas totalmente diferentes. Una mujer puede menstruar, pero no ovular, como también podemos ovular y no menstruar, ¿no? Entonces son mujeres que a veces no tienen la ovulación, por lo tanto, como bien lo decías, es un factor de infertilidad. También son mujeres que tienen alteraciones en la menstruación en cuanto a la suspensión de la menstruación. Son mujeres que no tienen menstruación. De un momento al otro se les suspende la regla, presumen que están embarazadas, se hacen las pruebas correspondientes y salen negativos, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué no me viene la regla? Y podría ser porque tenemos un problema en los ovarios. ¿Qué significa el tener un ovario poliquístico? Si hablamos así algo muy sencillo, podemos decir que el ovario poliquístico significa que el ovario de esta mujer es un ovario enfermo. Es un ovario que no está produciendo las hormonas necesarias para el funcionamiento adecuado de esta mujer. Por lo tanto, todos sus factores hormonales femeninos se ven afectados. El factor hereditario es importante en este punto, doctora, porque vemos que no solamente afecta a mujeres adultas, sino también a algunas jovencitas. Claro que sí, es importante considerar el factor hereditario, ¿no? Por eso es bueno hacer una buena historia y sobre todo las mujeres debemos investigar cómo fueron los ciclos menstruales de la mamá, de la abuelita, si hay antecedentes de ovario poliquístico, porque sí es un factor hereditario importante el que se va manejando de generación en generación. Ahora, es también importante el hecho de que no solamente esta patología se presenta en mujeres adultas o mujeres que tienen vida sexual, porque equivocadamente las mujeres presumimos que recién cuando tenemos una vida sexual tenemos una serie de inconvenientes como mujeres. Este problema se puede presentar en mujeres muy jóvenes, inclusive mujeres de 14, 15, 18 años, ¿no? Mujeres bastante jóvenes y a veces de casualidad nos damos cuenta que tienen un problema de este tipo porque les pedimos una ecografía por alguna otra razón o simplemente de control y nos damos con la sorpresa de que tenemos un ovario poliquístico y es un ovario que necesita un tratamiento. ¿Cómo reconocemos esos síntomas, doctora? Que muchas mujeres, bueno, deberíamos hacernos un chequeo siempre, anualmente, eso es importante, siempre damos esta recomendación, pero hay algunas pautas que nos orientan a nosotros a pensar que podemos estar presentando este problema. ¿Cuáles son estos, por favor? Claro que sí, sobre todo las variaciones menstruales, ¿no? El hecho de tener menstruaciones muy escasas, sagramos muy poquito, o el no tener precisamente una menstruación, el tener sangrados muy dolorosos, ¿no? Menstruaciones muy dolorosas, el tener malestares durante la menstruación, el de repente el tener incremento de peso, ¿no? El ovario poliquístico va asociado a la obesidad, entonces también ahí influye mucho, a veces uno dice, pero ¿por qué subo de peso si yo cuido mi dieta, mi alimentación? Pero a pesar de eso, tenemos tendencia a subir de peso, entonces posiblemente hay un trastorno hormonal a consecuencia de los ovarios poliquísticos, ¿no? También es importante que esta mujer, pues, para mejorar todas estas molestias, mejore también sus hábitos, ¿no? A veces el mejorar la alimentación, el mantener una vida activa, física activa, mantener ejercicios, ir al chequeo, sería importante para hacer un diagnóstico, ¿no? Para poder determinar realmente si tiene o no los ovarios poliquísticos. ¿Cuáles son esos exámenes que se realizan precisamente para diagnosticarlo? Antes de eso, tenemos una consulta. Estamos con María, nos está llamando desde el cercado de nuestra ciudad, así es que vamos a saludarla. ¿Cómo está María? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Bueno, buenos días, Ana C. Buenos días, doctora Alviz. Buenos días. Bueno, esto no viene casi al caso, ¿no? Pero como usted es la ginecóloga, sabe que yo soy una señora de 42 años. Bueno, antes, tengo dos niños. Bueno, el doctor me ha detectado que tengo un pólipo en el útero, supongo. ¿Y qué le puedo decir? Tengo la té de cobre, tengo dos niños. A mí me hubiera gustado tener una niña más. Bueno, yo no sé qué complicaciones se podría dar si es que yo quisiera embarazarme. Pero, ¿sabe qué, doctorcita? Antes de que me coloque la té de cobre, tenía problemas así, lo que usted me está diciendo, ¿no? Dolores. Hasta ahora siento dolores cuando me estruo. Y, o sea, me gustaría yo tener una niña. No sé cómo podría ser, si es que me saco la té o no. Y, como le digo, antes de ponerme la té, siempre he tenido reglas irregulares, muy irregulares, dolorosas. Y así, doctorcita, muchas gracias. Muy bien, señora María. Gracias, gracias María por su comunicación. María tiene 41 años y quiere tener una mujercita, que es el sueño a veces de muchas mamás, ¿no? Es lo que idealizamos muchas veces, ¿no? Tener la parejita. Es que somos hermosas las mujercitas. Claro que sí, claro que sí. Queremos también preservar nuestra especie de hermeta en el mundo. Sí, sí. Es una lindura, de verdad. Claro que sí, claro que sí. Primero, señora María, yo le recomiendo que tiene que ir a su chequeo y hay que tratar ese pólipo, posiblemente sea un pólipo endometrial, que viene a ser una cosa totalmente diferente al ovario poliquístico. El pólipo endometrial es como un tumorcito que sale dentro del útero y que hay que extirparlo. Mientras tenga el pólipo, un embarazo va a ser bastante riesgoso y no se va a dar tampoco, ¿no? Por otro lado, si ya tiene usted menstruaciones con dificultades, habría que evaluar realmente por qué tiene esas menstruaciones y por qué siempre ha tenido, ¿no? Posiblemente ha tenido también su ovario poliquístico en algún momento, porque el ovario poliquístico también puede aparecer y desaparecer, no es algo constante, ¿no? Muchas veces se mejora con los embarazos, ¿no? Entonces, una mujer que ha tenido ovario poliquístico es difícil que se embarace, pero si se da el embarazo también es una alternativa de tratamiento para este ovario poliquístico, ¿no? Y posiblemente esa mujer ya no vuelva a tener ovario poliquístico. Entonces, posiblemente es lo que ha pasado con la señora. Entonces, si tiene 41 años, lo importante sería hacer un chequeo completo. Primero, yo le recomiendo evaluar ese pólipo. Mientras tenga el pólipo, no le recomiendo un embarazo. Si una vez que soluciona la situación del pólipo, porque hay que extirparlo, hay que retirar el dispositivo o la té de cobre para que pueda embarazarse. Mientras tenga el dispositivo, pues no se debe embarazar porque está usando un método anticonceptivo. Por otro lado, creo que también la señora tiene que evaluar su edad. Tiene 41 años, señora, y creo que tiene que poner las manos sobre la mesa y pensar bien con el esposo si le conviene o no tener un bebé. Es cierto que de repente como personas, como mamás, idealizamos un poquito el tener la hijita mujer o el hijito varón, dependiendo del caso, pero creo que también tenemos que evaluar nuestra edad. A los 41 años ya los óvulos que la mujer tiene ya son óvulos que también están viejos, son óvulos que ya han madurado, ya no son óvulos tan jóvenes. Hay un riesgo. Por supuesto, el riesgo aumenta, tener dificultades en el embarazo como embarazo y también dificultades en el parto, inclusive problemas ya en el propio niño. Entonces, creo que tiene que evaluarse bien y hacerse un diagnóstico integral, a ver cómo está desde el punto de vista ginecológico para ver si puede o no. Y esté en condiciones o no de tener un bebé. Muy bien, tenemos otra consulta, recibimos a Lucía, que nos llama desde Humacoyo. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, Anastasia. Felicidades por el programa. Muy gracias. Y desde el otro canal. Gracias. Doctorita, una consulta, por favor. Yo tengo 39 años ya cumplidos. Tengo tres hijos, ya son grandes, el último tiene ya nueve años. A mí me detectaron justo a los dos, será por dos años después de mi último hijo que tenía ovario poliquístico. Mis sangrados eran dolorosos. Entré en un periodo de climaterio que me parece que ya se fue porque mis reglas ya se están cortando. Ya he pasado inclusive hasta dos meses sin reglas, hasta tres meses. Pero cuando me viene, me viene como una especie de metrorrasia así fuerte. Cuando me he hecho ver, me han dicho que es normal, que el ovario sigue funcionando, pero de verdad que son bien dolorosas y sobre todo el segundo día que es fatal para mí. No puedo hacer absolutamente nada porque de verdad me bota la cama. Uy, te impide hacer tus cosas. A pesar de que ya estoy en etapa de menopáusica, mi edad me adelantó bastante, yo quiero saber si va a continuar esto, ¿no? Y qué es lo que puedo hacer. Porque los otros médicos me han dicho que es posible el continúe, que es posible, pero no me da una solución exacta. Yo quiero saber si se va a mejorar o voy a continuar así con esos dolores tan insoportables. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias Lucía por su comunicación. Ella tiene treinta y nueve años, ¿no? Muy joven todavía. Es una mujer joven, pero también hay que pensar que las mujeres a partir de los treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta años empezamos con lo que bien dice la señora de Climaterio, ¿no? Que son las etapas premenopáusicas, ¿no? Las premenopáusias, ¿no? Todavía vamos sufriendo una serie de cambios para llegar a la menopáusia. Entendamos por menopáusia como la última menstruación. Muchas veces confundimos menopáusia con todo este proceso de cambios, ¿no? Menopáusia solamente es la última menstruación. A partir de ahí ya podemos decir que somos menopáusicas. La señora en este caso posiblemente sea una premenopáusica. Es una paciente que ya tiene alteraciones menstruales, tiene tres niños. Es importante, señor, y siempre lo recomendamos, ¿no? Que tiene que ir a su especialista. Mientras no vaya al especialista no vamos a poder hacerle un diagnóstico integral. Creo que es importante también evaluar cómo están esos ovarios, ¿no? Hay que tomarle una ecografía mínimo para ver si realmente esos ovarios están en buenas condiciones o tienen sus quistes de ovarios porque posiblemente tenga treinta y nueve años pero también tenga su problema de ovario poliquístico. Y como una recomendación para esas menstruaciones tan dolorosas que son súper incómodas y que incluso limitan las actividades diarias de la mujer, se le recomienda pues que unos dos, tres días antes de la fecha que sospecha que va a venir la regla, tome algún antiinflamatorio común y corriente que hay en el mercado, ¿no? Entonces de esa forma vamos preparando nuestro organismo para los días de menstruación y no tengamos tanto dolor ni tanta incomodidad. Le va a aliviar definitivamente, Lucía. Ahora, doctora, aprovechando su comentario, la menstruación no tiene por qué ser dolorosa, ¿no? Definitivamente no porque la menstruación es un proceso fisiológico, es un proceso natural y no tiene que causar mayor molestia que el flujo como flujo, ¿no? Que a veces nos da la inseguridad de que de repente se nos pueda pasar, que nos pueda manchar. Esa inseguridad, pero un dolor físico, un dolor objetivo no debe de tener. Si la menstruación ya tiene alguna molestia y esas molestias de repente nos limitan en nuestras actividades diarias es que algo está pasando. No necesariamente puede ser un ovario poliquístico. De repente también tenemos un proceso inflamatorio pélvico, podemos tener alguna otra infección vaginal, pélvica y eso está repercutiendo en dolores que están incomodando a esta mujer. Por lo tanto, es importante siempre el control, ¿no? Ese chequeo que necesitamos, por favor, no nos posterguemos. Siempre tenemos esa mala costumbre. Doctora, ¿está demostrado entonces que una mujer con ovario poliquístico puede embarazarse también? Claro que sí. Pero, ¿cuáles son los riesgos que se puedan presentar con el embarazo? Y obviamente con la salud de la mujer. Claro que sí. El hecho de tener ovario poliquístico significa que ese ovario esté enfermo. Como bien lo decíamos al comienzo, entonces si es un ovario enfermo es un ovario que no está ovulando. Entonces, si no hay ovulación, no hay embarazo, no se va a dar el embarazo. Pero en casos especiales, a veces factor suerte, qué sé yo, cosas que suceden en el cuerpo de la mujer, ese ovario empieza a ovular y se puede dar un embarazo, ¿no? Sí, doctora, permítame, conozco casos de personas muy cercanas a mí que han tenido este problema, no se cuidaban, decían, no, no creo que me embarace y se embaraza, de verdad. Exactamente. Entonces, una vez que se embaraza, con el embarazo hay una serie de cambios hormonales bastante radicales en la mujer. Claro. Y esos cambios hormonales solucionan los problemas de ovario poliquístico. Entonces, este embarazo, por ejemplo, va a ser un embarazo totalmente normal, no va a tener ningún problema, va a ser un embarazo que con todo, ok, el niño va a salir muy bien, el embarazo va a llegar a los nueve meses, con los riesgos propios de cualquier embarazo, ¿no? Como todo embarazo tiene sus riesgos, pero no porque tuvo un ovario poliquístico va a tener mayores riesgos, o riesgos a malformaciones, o riesgos a alguna otra patología que se pueda presentar en el embarazo, no, es un embarazo totalmente normal, con la ventaja de que una vez que nace ese bebé, los ovarios poliquísticos quedaron sanos, limpios y quedaron ok, con la posibilidad de volverse embarazada, de repente se vuelve embarazada. Ahora, una mujer que ha presentado ese problema, obviamente embarazada, se embarazaba, ha tenido su bebé, ¿puede volver a reiterarse? Claro que sí, el ovario poliquístico puede volverse a presentar, podemos tener un episodio en el cual tenemos el ovario poliquístico con la molestia, con el malestar, con todo, podemos mejorar con el tratamiento, pero luego puede volverse a activar el problema, ¿no? ¿A qué se debe eso? Pues es a veces factor mala suerte, decimos, ¿no? Factores hereditarios, mala suerte, casualidad, nos tocó, pues, ¿no? A veces las mujeres pues somos especiales, ¿no? Y nos tocó y bueno, hacemos el ovario poliquístico. Ahora, en ovario poliquístico también hay diferentes grados de ovario poliquístico. ¿Cuáles son estos, por favor? Hay, por ejemplo, ovario poliquístico que son muy simples y hay otros que son bastante severos, ¿no? Entonces, los ovarios poliquísticos severos inclusive a veces requieren de una intervención quirúrgica, no solamente la medicación, ¿no? Entonces, a veces hay que sacar inclusive ese ovario porque está causando mucho problema, con lo cual estamos limitando la capacidad reproductiva también de esta mujer. Si sacamos un ovario, esa mujer se está quedando solamente con uno, con lo cual estamos disminuyendo al 50% su capacidad reproductiva y también al 50% la producción de hormonas, ¿no? De esa mujer. Entonces, hay mucha posibilidad de que esa mujer pueda tener una menopausia hasta cierto punto precoz por el hecho de que es un ovario el que está sobretrabajando, está supliendo las funciones del otro que saca. Doctora, permítame, por favor, vamos a profundizar más el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, pero tenemos que irnos a una pausa comercial. Nos separamos solo unos instantes y, por supuesto, vamos a seguir recibiendo sus consultas telefónicas, José Carlos. Obviamente, el 22038 el teléfono para que puedan despejar las dudas sobre este tema muy importante.